Música Me llamo Octavio Gómez, vengo como representante de la Federación de Pontevedra y bienvenidos a San Vicente de Ogrove, pertenece al Ayuntamiento de Ogrove, donde estamos alojados. Esta es toda la entrada de la ría, lo que tenéis allí de frente es la isla de Oms, pertenece al Parque de las Illas Atlánticas, más para allá están las islas Cies, que son más conocidas. Este es Oms y ahora después un poquito más para adelante vamos a ver la isla de Sálvora. También son zonas donde no se puede pescar, si vas a bucear ahí eso es una maravilla. Hay peces grandísimos, un montón de pulpo, los ves por todos lados, no tienen miedo de la gente porque están acostumbrados y nadie le hace nada, entonces es un sitio maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!